Bienvenida a Mendoza, muchas gracias por todo lo que nos estás dando y fundamentalmente sé que hay una historia tras tuyo, una trayectoria científica pero también una trayectoria de vida. Entiendo que vos te recibiste en una época que la Universidad de Buenos Aires estaba en una etapa buena, en un apogeo. Sé que tuviste que soportar esa oscuridad que hemos tenido muchas veces en la historia de la Argentina. Así que bueno, contanos cómo te recibiste, por qué te gustó la meteorología, cuáles eran tus cosas, tus ideas en aquella época. Bueno, te agradezco mucho personalmente el haberme invitado a participar y he venido con una enorme alegría. Y además me gustó mucho el hecho de que el sábado pasado te atreviste a mandar un pronóstico del 75% del sonda, que es un pronóstico difícil y lo hiciste con seguridad y efectivamente ocurrió, me dejó muy impresionada eso. Tuve la suerte de nacer en la Argentina y de estudiar en la Argentina. Yo iba a estudiar física. En realidad yo iba a estudiar medicina y una compañera, justo antes de entrar en la facultad de medicina, una compañera del secundario que respetaba mucho me dijo vos sos buena para las matemáticas, tendrías que estudiar física. Y ahí me cambié y entré en física en vez de medicina. Y después del curso de ingreso, mi mamá, que era viuda y que tenía un sentido práctico, vio que había un aviso del servicio meteorológico que iba a haber una competición sobre becas. Y entonces me cambió de carrera, se me anotó y me anotó como meteoróloga, no como física. Y eso me cambió la vida. Yo ni sabía que existía la meteorología. Y le estoy muy agradecida a mi mamá que hizo ese cambio sin consultarme. Tuve la suerte de estudiarme en ciencias exactas en la época de oro, que Rolando García y Manuel Sadowski lideraron con tantos profesores increíblemente buenos. Y después cuando me recibí de licenciada, creo que fue en el 65, después era ayudante, y en el 66 creo que fue la Onganía, intervino la universidad después de echarlo a Ilia. Y yo no estuve en la noche, no fui a Perú esa noche por alguna razón, pero fue horrible realmente. Y por suerte había un profesor de MIT que se llamaba Ambrose, que fue golpeado lo mismo que los otros, y eso lo puso en las noticias internacionales, si no, no se hubiera enterado nadie. Y después de eso, los docentes, muchos docentes, decidieron renunciar a la facultad, y yo renuncié también. A veces tengo dudas de si fue la mejor decisión, pero había que hacer algo para mostrar qué horrible que había sido la intervención violenta en la facultad. Y después de eso, Rolando García, que es un meteorólogo, además de muchas otras cosas. Sí, filósofo también. Sí, filósofo. Es realmente un genio. Y ahora tiene más de 90 años y sigue siendo igual un genio. Le escribió a Jules Charni, que era profesor en MIT, y le pidió que me aceptara como ayudante con una beca. Y fui entonces a MIT con mi primer marido, Alberto Rivas. Y yo pensaba que en Estados Unidos iba a ser muy distinto de lo que me encontré. Por ejemplo, pensaba que iba a haber, que como en la facultad de ciencias, digamos el 40% de los estudiantes eran mujeres, en Estados Unidos, que era mucho más avanzado, me imaginaba que iba a haber el 50%. Y cuando, no solo no era así, sino que yo era la única alumna. Las mujeres estaban completamente oprimidas en Estados Unidos. Y una cosa buena que tiene Estados Unidos es que a veces puede cambiar. Entonces, la revolución feminista apareció en Estados Unidos porque eran completamente necesarias. Y ahí cambiaron mucho realmente. Ahora, en MIT hay casi el 50% de estudiantes, de mujeres, en meteorología. Te quería comentar que ayer, en el homenaje que hubo en la legislatura, hubo algo muy simbólico, que a mí también me tocó mucho. Independientemente de las posiciones políticas, ¿no? Pero la persona que en toda esa cosa le dieron para que te diera tu homenaje, ese pergamino, ese obsequio, era el presidente del bloque radical, que era en realidad el partido que había sido desalojado en ese momento. O sea, para mí, y no fue premeditado, lo hicieron y salió así. Y la persona que tenía al lado era el presidente del bloque del partido conservador de Mendoza, que me dijo, pero es que a nosotros también nos echaron, porque acá teníamos en esa época un gobernador de esa línea política. O sea que... Y además, cuando vos hablaste, y cuando en realidad la senadora dijo a quién le habías dedicado el libro, el último libro, también el otro grupo mayoritario del Frente para la Victoria se sintió identificado porque habías dedicado el libro a las abuelas de Plaza de Mayo, que es un ícono en la historia de la Argentina. Entonces, yo me sentí que realmente lo que habíamos dicho, el pueblo de Mendoza, en sus distintas vertientes políticas, en un ambiente absolutamente democrático, te estaba rindiendo un homenaje. Eso me emocionó mucho. Estuvimos también en un momento emocionante para nosotros y para vos en un congreso de la American Meteorological Society en Dallas, en Texas, y nos sorprendimos cuando llamaron por tu nombre y en ese momento te dieron uno de los tantos premios que recibiste. O sea que empezamos cada vez a descubrir cada vez más qué tesoro que teníamos los argentinos y qué suerte que la teníamos cerca. Eso te lo digo porque es algo que merece que los estudiantes y los docentes de la universidad de Cuyo lo sepan. Cuando escribí el libro sobre pronóstico numérico del tiempo, que con computadoras le dije a mi esposo, mi segundo esposo, me dijo que tenía que dedicárselo a las abuelas y inmediatamente vi que tenía razón, porque son realmente algo increíble. Después que terminé el doctorado en MIT me fui al Uruguay como mi primer marido dos años y después vino la dictadura en el Uruguay. Entonces nos volvimos a Estados Unidos porque... Me fui al Uruguay porque no podía volver a la Argentina. Y nos volvimos a Estados Unidos y yo empecé a seguir trabajando en MIT y ahí fui la primera profesora mujer que tuvieron. Me nombraron profesora... Es increíble, nunca habían tenido nada, profesora mujer. Después me fui a la NASA en Greenbelt, en Goddard. Y ahí fui jefa de un grupo de pronóstico numérico y uso de satélites y desarrollé un modelo que usaron por muchos años ahí. Y después me invitaron a ir al servicio meteorológico de los Estados Unidos y dirigir la división de investigación que se llama ahora el Centro de Modelación del Medio Ambiente. Y ahí mejoramos mucho, mucho la metodología porque Estados Unidos se había quedado atrás y introdujimos nuevas cosas, algunas yo misma, como el método de ensemble. Y después de eso, ahí estuve 10 años y después me fui a la Universidad de Oklahoma donde me dieron una posición y después decidí irme a la Universidad de Maryland y ahora estoy trabajando ahí. Y estoy muy contenta. La verdad que Estados Unidos es un país fantástico para trabajar y le estoy muy agradecida por haber tenido la oportunidad de trabajar en estos lugares extraordinarios con gente extraordinaria. Lo mismo que hay gente extraordinaria aquí en la Argentina. Aunque no todo, las cosas que hace Estados Unidos en muchas cosas no me gustan. Pero, por ejemplo, el servicio meteorológico de Estados Unidos ha sido muy progresista y ha insistido en dar los pronósticos públicamente a través de la página web, dar todos los datos y eso. Y también establecieron el escritorio sudamericano donde muchísima gente se formó. Sintéticamente, algún mensaje como corolario de todo este modelo que me pareció fantástico. Yo no sabía que se podía hacer del diagnóstico que hiciste de lo que pasa en el planeta, de las variables que hay que considerar. Y un poco, a ver, me quedo yo dudando si podemos ser optimistas o no respecto a la situación de la densidad de población, de la desigualdad de los muchos ricos y de los pocos ricos y de los muchos pobres, tanto en lo que se refiere a la población en general como en lo que se refiere a países dominantes y demás. Y todo ese afán de riqueza que está destruyendo al planeta. Y ver si podemos ver, aunque sea un octavo, no digo ocho octavos de cielo despejado, pero al menos uno que nos dé una esperanza. O por lo menos enseñarle a las generaciones nuevas que nos están observando qué le tenemos que decir y por qué tienen que luchar, digamos. En particular hicimos un modelo muy pequeñito de solo cuatro ecuaciones que es como eso que se llama predator y presa, el modelo de predator y presa, donde la naturaleza es la presa y la población humana es el predator. Pero decidimos que había que separar la población entre los ricos y los pobres. Los pobres son los que trabajan, los ricos son los que acumulan la riqueza. Y lo que encontramos fue que es posible completamente llegar a tener más que un octavo. Es seguro si uno usa los recursos naturales en forma sostenible, de manera que, por ejemplo, la población usa lo que la naturaleza renueva cada año. Eso es lo que usamos. Entonces, y además tenemos una sociedad equitable, donde no hay una diferencia grande como existe ahora entre los ricos y los pobres, entonces es posible llegar fácilmente a un estado de equilibrio y felicidad, digamos. Pero si sobreexplotamos la naturaleza como lo estamos haciendo ahora, porque las corporaciones quieren ganar todo el dinero posible lo más rápido posible y no les importa nada a las generaciones futuras. Si sobreexplotamos la naturaleza y pasamos la capacidad de carga de la naturaleza, que es el número de personas que pueden ser mantenidas en forma sostenible, o si sobreexplotamos la naturaleza o si tenemos una diferencia grande entre ricos y pobres, entonces la sociedad va a colapsar, porque estamos usando los recursos naturales que son finitos como si fueran infinitos. Y como dijo alguien, como dijo Gustavo Neco, un americano dijo, si tenemos recursos finitos, pensar que podemos crecer infinitamente, para pensar en eso hay que ser o loco o economista, neoclásico. Hay toda una nueva generación que quiere cambiar las cosas, porque me parece que ellos, no sé si por intuición natural o porque nos escuchan a nosotros y ven nuestros trabajos, quieren modificar un poco el estilo de vida y que a lo mejor modificando un poco, consumiendo de otra manera, viviendo más en armonía con la naturaleza, defendiendo y protegiendo a la naturaleza, de repente algo podemos hacer, y ahí yo soy muy, a veces no soy tan optimista, por ahí podemos sumir un poco más los octavos de luz, ¿no? Sí, sí. ¿No es cierto? Un cambio de actitud de cada uno y de cada uno de los países respecto a toda esta problemática. No cabe ninguna duda de que si la juventud decide cambiar las cosas, lo va a poder hacer. Gustavo Neco de nuevo mostró que en Francia hay un movimiento que está creciendo que se llama decrecimiento equitativo, o sea que tenemos que bajar la consumición y la población en forma equitativa y eso va a permitir llegar a una situación de equilibrio con la naturaleza y donde va a haber mayor felicidad porque la gente, como dicen, la gente que es feliz no consume demasiado. Hemos podido aprovechar a este evento del Congreso de Meteorología y fundamentalmente con gente que es trascendente a nivel mundial, que es Eugenia, que está hoy a mi lado, y que le agradezco muchísimo el tiempo que nos ha dedicado un poco para transmitir toda esta historia de ella para que la juventud, las nuevas generaciones sepan de qué se trata, por qué somos a veces como somos, los más grandes, y para que muchas cosas que no tendrían que haber ocurrido no ocurran nunca más. Y para que muchas cosas que tienen que ocurrir, ocurran. Muchísimas gracias por esta oportunidad de poder hablar con ustedes.